Saludo mis hermanos, Dios los bendiga. El Santo Padre risa por víctimas de accidente en Venecia en el que murieron 21 personas. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. El Santo Padre expresó sus oraciones. Por las víctimas de un accidente de autobús ocurrido el pasado 3 de octubre en Mestre, en el municipio de Venecia, Italia, que causó la muerte de al menos 21 personas y dejó otras 18 heridas entre los fallecidos, habría al menos dos niños. La tragedia ocurrió pasada las 7.45 pm hora local, cuando un autobús que trasladaba turistas desde Roma, en el centro histórico de Venecia, cayó unos 15 metros desde un paso elevado hacia las vías del tren. Tras caer, el vehículo se incendió. En un telegrama enviado a Monseñor Francesco, el patriarca de Venecia, el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, señala que el Papa Francisco pide hacer llegar a los familiares de los fallecidos la expresión de su afectuosa cercanía. El Santo Padre le añadió, el Cardenal Parolin asegura una especial oración de sufragio por las víctimas de la tragedia e implora el consuelo de la fe para sus familiares. El Papa Francisco además pide a Dios una pronta curación para los heridos y envía la bendición apostólica paternal. Los invito a unirnos en la oración con el Santo Padre por estas personas que han perdido la vida, que están en la casa del Padre, a través de un Padre nuestro y una Ave María. Y de un modo muy especial también un Padre nuestro y una Ave María por el Santo Padre y por cada una de sus intenciones. Dios los bendiga. ¡Gracias!